Bien, uh, baby Te quiero julia, na, 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 na Ven ya, ya, bebecita ven pa' mi chanque Te voy a pa' el panque Te quiero dar bombe Este es el domingo hasta el monday Pebecita ven pa' mi chanque Te voy a pa' el panque Te quiero dar bombe Este es el domingo hasta el monday ¿Qué hora se teme estar contigo? Me vale perca si tienes tu marido Yo sé que tú no quieres verme en lío No me declaro ni en mi sombra yo confío Ya te dijeron que no tengo bombe No te preocupes mañana me rabo un loco Tú eres la mía que quiero hacer feliz Te gusta cuando te mamo el clitorita Ven pa' mi chanque Te voy a pa' el panque Te quiero dar bombe Este es el domingo hasta el monday Pebecita ven pa' mi chanque Te voy a pa' el panque Te quiero dar bombe Este es el domingo hasta el monday Mami Te quiero dar bi Ella me evoca todos tus títas Mamacita Señorita Fuerte vista Ella me evoca todos tus títas Quítate los casanes Ven, ven y tomalo Ponto como pone Arribata mi alma Quítate los casanes Ven, ven y tomalo Ponto como pone Arribata mi alma Na 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 Te quiero julia Na 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 Ven ya Bebecita Ven pa mi chante Te voy a bajar el pante Quiero dar bobe A mi domingo hasta el monte Bebecita Ven pa mi chante Te voy a bajar el pante Te voy a bajar el pante Quiero dar bobe Desde el domingo hasta el monte Hasta el monte Te voy a bajar el monte Te voy a bajar el monte Te voy a bajar el monte